El cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. La humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial, tanto como cuando los hombres comunes de ocupaciones comunes se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y los campos. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Los ángeles de los atrios celestiales acompañarán los pasos de los que vayan y vengan a la orden de Dios.